...de ridiculizar las coincidencias que son en realidad ejercicios de corrupción que yo señalé haciendo una cuestión comparativa entre mundiales y series. Es una boludez. Una boludez lo que están haciendo porque no se lo puede morfar nadie. Que sea una falacia lo que yo estoy diciendo porque vos planteás como ejemplo una falacia. Es impracticable, no es un argumento lo que estás usando y no es prensa.